Bien, vamos a cambiar completamente de información y tenemos que trasladarnos rápidamente a www.diario21.tv con una noticia a nivel nacional. Arsat frenó la designación de Claudia Bello como parte del directorio de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. La asamblea de la empresa argentina de soluciones satelitales Sociedad Anónima, Arsat, frenó la designación de la exfuncionaria menemista Claudia Bello como parte del directorio de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Una designación que desnudó diferencias en el seno del Gobierno Nacional desde donde surgieron versiones encontradas sobre la promoción de su candidatura al frente de Arsat. La convocatoria a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Arsat fue publicada ayer en el boletín oficial. Lleva la firma de su titular, Juan Marzur, y en su anexo propone a Bello como directora de la empresa. Las especulaciones y versiones se dispararon rápidamente desde que se conoció la información sobre la designación de Bello. Pero todo duró menos de una jornada, desde la publicación por la mañana en el boletín oficial hasta la tarde de ayer en que la asamblea de la empresa le puso un freno a sus resoluciones. El comunicado difundido por la empresa agrega La asamblea continuará sesionando en los próximos días para analizar cuestiones relativas al presupuesto y la designación de autoridades que integrarán el directorio de la empresa. Por lo que la designación de Bello quedó en stand-by.